Bueno, ahora vamos a realizar el ejercicio número 4. El enunciado dice que en un control de matemáticas había que contestar 20 preguntas. Por cada pregunta bien contestada daban 3 puntos. Por cada pregunta mal contestada le restaban 2. ¿Cuántas preguntas acertó Elma sabiendo que había contestado las 20 preguntas y había obtenido 30 puntos? Así que tenemos el número de preguntas que son 20. De momento vamos a dejar el número de preguntas bien contestadas en X y podemos asumir que el número de preguntas mal contestadas es 20 menos X. Con los datos que nos acaban de dar, vamos a dar 3 puntos por cada pregunta bien contestada y menos 2 por cada mal contestada. Ahora, para hacer este ejercicio multiplicaremos las preguntas con el número de puntaje que sumaban o restaban y vamos a sumar ambos resultados. Así que multiplicaremos X, el número de preguntas bien contestadas, por 3 y lo restaremos y lo sumaremos con 20 menos X, el número de preguntas mal contestadas, por menos 2, que es el puntaje que le restan. Haciendo la multiplicación termina en 3X, menos 40 más 2X, es igual a 30. El número, el puntaje que había obtenido. Siguiendo, haciendo las sumas y pasando el 40 al otro lado, tenemos 5X es igual a 70, pasando el 5, a dividir, X es igual a 70 entre 5, y al final, en la división sale X es igual a 14. Por ende, el número de preguntas bien contestadas son 14, y con la diferencia, la cerrada son 6. Muchas gracias.